Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Para mayor información, visítanos en www.uaeh.edu.mx. Gracias por aprender. Pues continuamos con nuestra clase en revisar esos logros que la desescolarización seguramente trajo en su momento y que hoy, a partir de lo que ya conocemos, pues nos permitan hacer alguna reflexión. Como ustedes pueden ver, quisiera alguien comentarnos de estos logros, ¿qué es lo que opinan? Primero los leemos y luego opinamos. Logros e impactos, apoyo en las tecnologías, participación de los padres de familia en la educación, libertad del niño en su autoaprendizaje, nueva forma de ver la educación, de descentralización de la educación. Bueno, aquí en el apoyo en las tecnologías, siento que va relacionado con McLuhan, que decía que en medio de esta comunicación, que la tecnología era así como que un material didáctico para el niño. Bueno, entonces creo que tiene mucho que ver las tecnologías con este tema de las teorías de la desescolarización. ¿Y la participación de los padres? Pues se supone que quieren que la escuela ya no exista, entonces la educación la tienen que dar los padres. Entonces, pues la participación de los padres es fundamental porque ellos van a educar a sus hijos. ¿Y estás de acuerdo? Sí. ¿De entrada? No. O sea, sí porque está bien que tu papá te incluye valores, te enseñe y todo, pero la escuela te va a dar otra parte que tus papás no te pueden dar o que tu casa no te puede dar, que es socializar. Ok. Yo siento que en ese impacto se tiene que quedar en eso, en solo participación de los padres de familia en la educación. No debe ser exclusiva de ellos, porque como lo mencionaba, muchas veces los papás no tienen la preparación adecuada que tal vez la escuela les puede brindar. Sí te pueden dar valores, te pueden dar educación, te pueden dar ciertas conductas que tienes que realizar, pero no te van a dar tal vez todos los conocimientos que una escuela te puede brindar. Sí es fundamental que participen, pero no es propia, o sea, solo de ellos. Yo no estoy de acuerdo en que solo de los papás, siento que sí tienen que ver muchos factores, tanto la escuela como la sociedad o las vivencias. ¿Y en cuanto a la libertad del niño en su autoaprendizaje? Sería más que nada la creatividad, la autonomía y la creatividad que puede tener. Bueno, y también dejar que, por ejemplo, los padres te dejen expresar esas habilidades o esa imaginación que puede tener. ¿Y con respecto a la nueva forma de ver la educación? Bueno, ahí yo lo entiendo como, bueno, que es el punto principal de los logros e impactos, porque ya entraría que el niño es, bueno, autónomo para poder realizar sus cosas y dejar a un lado lo que viene siendo lo de la escuela tradicional para poder entrar en una escuela nueva que va más enfocada a todas las tecnologías y que con el apoyo de los padres el niño se pueda desarrollar de una manera adecuada para que pueda lograr lo que, bueno, lo que tiene como una meta que es de una buena educación. Esto es un proceso, ¿verdad? No es fácil. Cada sociedad en todo el mundo está definiendo sus modelos educativos. Y bueno, esta parte de las teorías de la desescolarización nos permite tener esa nueva visión, como decía su compañera, pues a lo mejor no quitar todo el peso de la escuela sobre la educación. Sí se suman los papás, sí se suma la sociedad, pero bueno, eso lo tenemos que lograr con una nueva visión, con una nueva forma de entender cómo nos vamos a ir educando. ¿Sí, Gratón? Bueno, ¿sí? Bueno, ya nada más para poder complementar esto, acuérdate que uno de los impactos principales que se tiene es hoy tener la educación virtual o a distancia y el uso de los medios de educación para poder educar. Hoy es el caso de las telesecundarias que tenemos, que hay un apoyo de un medio tecnológico que se está desarrollando, pero que también es importante porque permite el proceso de enseñanza-aprendizaje. Lo que buscaban sobre todo era el suprimir el edificio escolar y se logra con esta virtualización de la educación, que hoy en día, bueno, muchos han tenido la oportunidad de poder pulsar una educación a distancia o tener una oportunidad de plataformas educativas, que si bien no se pierde la figura del profesor porque hay un asesor que te está apoyando, ya no es necesario tener a un edificio escolar para poder educar a los chicos. Y esta pues es la nueva forma, la nueva concepción de la escuela, ¿no? En cuanto ya a las reflexiones finales del tema, pues alguien nos quisiera hacer un comentario con respecto a esta reflexión, Campero. Bueno, se supone que ellos decían que los adultos eran los que deberían estar encargados de pasar sus aprendizajes, lo que ellos habían aprendido a los niños. Pero yo pienso que no es suficiente solamente con que la sociedad les enseñara, porque sí les enseñan los valores, les enseñan tradiciones, pero la sociedad no te va a enseñar matemáticas, no te va a enseñar geografía, no te va a enseñar todo eso. Entonces, siento que aparte de la sociedad, también es necesario la escuela, no solo la sociedad. Y en lo que respecta a este autor, Iván Illich, ¿qué pasa cuando él dice que hay que quitar de la educación todo lo que signifique presión, coacción y hay que utilizar las redes? ¿Alguien tuviera algún comentario sobre esto? Pues el hecho de que siempre tuvieras que asistir a la escuela tradicional porque te pasaban lista, porque iba a contar para tu calificación, lo contemplaban como una presión, entonces el alumno ya no lo consideraban tan libre y pues decían que esto afectaba a su educación. Pues es parte, ¿verdad?, de esa propuesta de dar esa libertad a que sea realmente el niño con ciertos parámetros en donde ya no haya la presión, ya no haya la coacción, pero sí la libertad. Pues que hagan este hacer redes de conocimiento para que pudieran intercambiar los conocimientos que se tenían. Claro, fíjense cómo a partir de la tecnología, o sea, esa sociedad de la década de los 60, 70 y 80, que en ese momento vivió realmente el despegue de la tecnología, ya estaba pensando, ¿no?, de qué manera establecer canales de comunicación, lo que hoy para nosotros es tan común, ¿verdad?, un teléfono celular, una computadora, bueno, pues ya hay satélites, la comunicación se amplió, pero vean la visión de estos autores, el de empezar a crear redes. Entonces, ¿cuál sería la finalidad de las redes, como dice su compañera? Intercambiar información, ¿verdad?, que todo el mundo estuviera consciente de lo que estaba pasando en tal o cual problema educativo y a partir de ahí generar nuevas propuestas. ¿Por una parte también sería como para que todos tuvieran la misma posibilidad de educarse a los mismos niveles? Claro, ¿verdad?, ese gran objetivo, ¿verdad?, ya por ahí veíamos cómo a nivel mundial la Organización de las Naciones Unidas le empieza a preocupar el problema de la educación, o sea, ¿de qué manera todos los individuos que estamos en este mundo necesitamos ser educados, no igual, pero con parámetros que garanticen una educación de calidad? Y entonces ahí aparece lo que aquí manejamos. ¿Alguien nos podría comentar esta reflexión? ¿Sí? Bueno, que la UNESCO es la organización que se preocupa por la cultura, por la educación y por la sociedad de todo el mundo. Y aquí, a partir de esa reflexión, la UNESCO, ¿por qué le preocupa que se haga un diagnóstico de la educación a nivel mundial? ¿Por qué? Quiere ver la situación en la que nos encontramos, no solo en ciertos lugares, sino, como decimos, es global. Entonces quiere ver, pues sí, lo que está pasando o a qué nivel en todo el mundo. Por eso es cuando le piden a Héctor Fabré que revise la situación que estaba en esa época, y él da en su informe que se llama Aprender a Hacer. Entonces ahí vemos que ya desde esos tiempos empiezan a introducirse lo que son los lugares de la educación, ¿no? porque Aprender a Hacer entra en lo que son las alternativas globales que pretenden desarrollar al individuo, y éstas proponen que no solo sea en la escuela, sino en una sociedad que esté bien educada. Claro, ¿verdad? Aquí ya hay un primer pilar, como dice su compañera, resultado de ese diagnóstico que Edgar Favre lleva a cabo, construye el primer pilar, que es Aprender a Hacer, con ese, como persona. Esto lo que nos está diciendo es de que en todo el mundo, quien quiera ser educado, lo primero que necesita es reconocerse, ¿no? Una vez que te conoces, una vez que sabes tus posibilidades de alcance, pues ahora sí, como que estás en la capacidad de poder entrar a la línea de estudio que tú quieras, ¿no? Y aquí vamos a encontrar de todos, ¿verdad? Ustedes recuerdan cuando vimos los saberes, y vimos que hay cuatro saberes, que son el técnico, el científico, el filosófico y el teológico. ¿Y esto a dónde nos lleva? Pues a esto, ¿verdad? Si yo me conozco, si yo estoy aprendiendo a hacer, miro mis capacidades y aquí viene la diferenciación en la educación. Algunos serán técnicos, otros serán científicos, otros se dedicarán a estudiar las religiones, pero otros estarán reflexionando acerca de su educación. Entonces vean cómo, a partir de esta preocupación mundial de la ONU, pues está ya el primer pilar. ¿Qué otra cosa nos llamaría también la atención? ¿Por qué estos autores reiteradamente nos están marcando que la escuela es obsoleta, inadaptada, inútil, ineficaz, inviable económicamente? ¿Por qué? Y nos permite llegar a un gran escenario que vamos a hacer de ciudadano. Los autores consideraban que la escuela era obsoleta porque ya no estaban brindando lo que la sociedad en ese momento necesitaba, y después o que la consideraban inadaptable, inadaptable, perdón, inútil porque a la hora de que se preparaban según ellos, ya no podían enfrentarse a la sociedad como tal. e ineficaz, inviable económicamente, también porque consideraban que tardaban más de 20 años en educar a las personas y que la educación era sumamente cara y también tenía repercusiones en lo que era el Estado. Es por eso. Claro. ¿Alguien más? Sí. Este, ahí, bueno, de eso habló Wotman, ¿Wotman? ¿Cómo está hablando? Wotman. Y decía que lo que buscaba él, era que el niño se fuera formando con el apoyo de la sociedad y la escuela lo que hacía era reprimir todo eso. Y decía que la educación debía de poseer libertad, autonomía, respeto y muchos más valores y la escuela lo que hacía era reprimir. Es por eso que quería que se educara más con la sociedad. Ok. Con todo eso nos lleva a una conclusión con respecto a la escuela que se plantea desde ese momento. Como decía su compañera, cualquiera de nosotros, ¿verdad? Si hacemos una lista de cuántos años pasamos en la escuela desde el kinder, la primaria, la secundaria, la prepa, la licenciatura, un doctorado, un postdoctorado, etc. Efectivamente, si hacemos cuentas, vamos a llegar a que hay más de 20 años que tenemos que dedicarle. Pero también no podemos decir que sea algo no justificado. ¿Por qué? Pues porque al final de esos 20 años vamos a tener hombres educados, que es el gran objetivo de la educación. Y además es un proceso, ya lo vimos también cuando hablamos de la fundamentación de la educación. ¿Qué necesitamos? A la psicología, a la biología, a la sociología, a la antropología. ¿Por qué? ¿Por qué los necesitamos? Porque para ese proceso, todos los individuos del mundo necesitamos estar madurando. ¿Verdad? Y si lo logramos, pues lógicamente que los resultados van a ser los que cada sociedad nos va a pedir. Recuerden, los modelos educativos, ¿quién los diseña? Sí, pero ¿quién? El Estado, ¿no? Y cada gobierno define el tipo de ciudadano que va a querer. ¿Verdad? Si lo quiere muy democrático, pues hay que darle todos los elementos, ¿no? Si lo quiere muy capitalista, pues hay que darle todos los elementos. Y si lo quiere totalmente socialista, bueno, pues hay que darle los elementos. Finalmente, llegaríamos aquí a la parte de la tecnología. La tecnología, como decíamos a principios, digo, a mediados del siglo XX, es el boom, es la detonación, pero ¿qué ha aportado esa parte tecnológica actualmente a la educación? O sea, ¿qué beneficios, así como dijeron que desaparecieron la escuela en aquel tiempo, o en las escuelas permanecen? Pero sin embargo, algo que es importante es el uso de la tecnología y en especial para la educación. ¿Cuáles son esos beneficios que pudieras comentarnos? Pues que el profesor ahora lo puede utilizar como material didáctico. ¿Para qué? Para que el alumno no se aburra y le llame más la atención. Eso sería, pues, una ventana. ¿Qué otro beneficio para la educación? Remover la autonomía y el interés de los alumnos para obtener un autoaprendizaje. ¿Cómo han evolucionado dentro de ese autoaprendizaje en los modelos educativos, la tecnología? ¿Qué tipo de sistemas tenemos hoy en México, pero en el mundo también? ¿Qué tipo de sistema virtual? El sistema virtual. ¿Sí? No sé, iba a comentar en que tenemos, por ejemplo, las escuelas en línea. Hay muchos que se dedican a trabajar, pero pueden hacer especialidades en línea, doctorados, e incluso pueden estudiar la prepa o situaciones por el estilo. Claro, ¿verdad? Ese es uno de los grandes beneficios que nos ha dejado la tecnología. Es tan muy controvertido que si efectivamente hoy ya no queremos al maestro, ya no queremos el plan de estudios, pero lo que es una decisión es de que debemos de apoyarnos como una herramienta, ojo, no como una dependencia, porque si no, pues entonces, la verdad es que le daríamos la razón a que adiós escuelas y adiós todo. Creo que con esta parte, pues cerramos lo que son las reflexiones acerca del tema de la desescolarización. Esperemos que, pues, los conocimientos que hemos platicado, pues tengan el impacto en ustedes como en las sociedades de ese momento, ¿no? De hace más de 50 años, pero que, como lo vemos, siguen vigentes. ¿De acuerdo? Gracias.